Chango 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 ¡Gracias! 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 Por la calle encontrarás Las paisitas caminando Coqueteando las veras De Junín a Maracaibo ¡Ay, qué rico que sentí! La brisa en Inutibara Cerro que por Medellín Siempre ha sacado la cara Se goza de noche Se goza de día Peña de las flores Y la simpatía Si te llegas a embarcar En lo que ellos llaman chiva Que te lleven a pasear Por tus calles y avenidas Yo te quiero Medellín Por tu eterna primavera Todos te quieren así Por ser cordial y sincera Se goza de noche Se goza de día Sería de las flores Y la simpatía Todos te cantan así ¿Y cómo es la valla? ¿Qué ave maría fue asombre? ¡Ay, qué rico es Medellín! Desde el cerro en Inutibara El cielo puedo sentir ¡Ay, qué rico es Medellín! Se goza de noche Se goza de día Pería de las flores Y la simpatía ¡Ay, qué rico es Medellín! El pueblito paisa visitarás Muchas cosas lindas Tú comprarás ¡Ay, qué rico es Medellín! Antioqueña, antioqueñita Por ti daría De las flores más hermosas Del alma mía ¡Ay, qué rico es Medellín! ¡Rico! ¡Ay, qué rico! ¡Es Medellín! ¡Ay, qué rico es Medellín! Poncho, carriel y sombrero Y el antioqueño es un caballero ¡Ay, qué rico es Medellín! En el concurso de silletero Todos merecen ser los primeros ¡Ay, qué rico es Medellín! 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 ¡Ricón, tricón, tricón! ¡Qué primavera! ¡En Medellín! Tú disfrutarás y gozarás Por lo que quieras ¡En Medellín! Frijol, arepa y chicharrón comerás ¡En Medellín! ¡En esta tierra cualquiera se amaña! ¡En Medellín! Se goza de noche Se goza de día El día de la pobre Y la simpatía ¡Cómo te quiero Medellín! Llegó el amor que rompe el corazón Rompe el corazón Golpe de amor que rompe el corazón Rompe el corazón ¡Divina mujer! ¡Tú eres mi castigo! ¡Divina, divina! Tu vida, mi vida dejó Un dolor cautivo Invade el amor Que rompe el corazón Rompe el corazón Traicionero amor Que rompe el corazón Rompe el corazón Vuelve ese dolor Vuelve ese martirio Rompe el corazón Rompe el corazón Buscaré salir De este laberinto Llegó el amor Que rompe el corazón Rompe el corazón Golpe de amor Que rompe el corazón Rompe el corazón Divina mujer Tú eres mi castigo Divina, divina Tu vida, mi vida dejó Un dolor cautivo Óyeme, que vaina No te vale No que me quede sin alma Óyeme, que vaina Si por este amor Mi vida se desarma Con tu adiós Se me muere todo Y solo me queda Con sabor a dolor Óyeme, que vaina No te vale No que me quede sin alma Óyeme, que vaina No te vale No que me quede sin alma Óyeme... Gracias por ver el video.